ahora sí nos vamos a trasladar hacia termas de río hondo allí a 10 kilómetros de la ciudad de termal se ha corrido una nueva fecha del mountain bike provincial este campeonato que tuvo realmente una muy buena concurrencia y ya le vamos a comentar a qué se debe en todas las categorías como así también la categoría escuela del mountain bike de santiago del estero mountain bike club a nivel provincial termas de río hondo más precisamente allí a 10 kilómetros se ha llevado a cabo en termas de río hondo en el circuito denominado el martirizado un circuito que está dentro de una cantera que está así este sacando distintos tipos de metales también y de piedras la gente de termas de río hondo se ha corrido la segunda fecha del campeonato de mountain bike en la modalidad xco este esta modalidad que es netamente en sierras y que esta vez le ha tocado a esta cantera del martirizado en termas de río hondo porque digo la importancia porque allí estuvieron presentes corredores de la ciudad de frías más precisamente dos en edad temprana y en la categoría escuela también estuvo representada la ciudad de frías por ignacio tomás fernández que en la escuela de mountain bike obtuvo el primer puesto como así también en la modalidad competencias en la categoría infantiles b para barrones y mujeres de 11 y 12 años en la categoría máster b mayores de 40 años estuvo también representada la ciudad de frías por diego cosimano en la categoría máster b obteniendo el cuarto puesto un merecido cuarto puesto debido a que en todas las categorías como así también en edad temprana han llegado corredores de la rioja de catamarca y de tucumán porque en este circuito en el mismo trazado para ambas categorías y también para edad temprana se va a llevar a cabo este próximo viernes sábado y domingo allí en termas de río hondo en el circuito del martirizado la tercera fecha del campeonato nacional del abierto nacional argentino de xco así que muchos competidores van a estar presentes allí todo el país por supuesto y también se van a sumar algunos competidores y frienses que no están corriendo el campeonato provincial y si lo harán por esta tercera fecha del campeonato nacional allí también desde ya saludo para todos los biker que están trabajando y gente también que está en esta podríamos decir comisión de amigos así que está organizando para el próximo 9 de julio un rally de mountain bike que tiene todo tipo de terreno y que se ha denominado las sendas de aguitas esto tiene que ver con aquellos aborígenes que estuvieron presentes aquí muy cerquita en el abrigasta de nuestra ciudad y que por allí se han trazado más de 25 kilómetros de senderos todos nuevos y que pasan por lugares realmente increíbles como así también desde la ciudad de fría se va a lograr partir para llegar también desde el parque municipal ex alemó más de 40 kilómetros va a tener este último fin de semana y este 20 de junio feriado también hubo gente de la provincia de Santiago del Estero y de Catamarca realizando el recorrido de esta carrera que se viene para el 9 de julio las sendas de aguitas y ahí vamos a tener imágenes también y algunos reportajes con la gente que está a cargo de la organización pero reitero para este próximo fin de semana viernes sábado y domingo en termas de río hondo en el circuito del martirizado la tercera fecha del campeonato nacional de mountain bike modalidad aquí seo y y y